Lo que vas a ver a continuación es nada más y nada menos que un resumen de dos noches de directo abriendo Player Pick de Iconos. Hubo de todo, hubo algunas Fs, pero lo que sucedió ayer fue hermoso. No paraban de salir cartas buenas y hasta salió un jugador de más de 3 millones y medio de monedas. Te invito a darle like, te invito a suscribirte, te invito a sumarte a este canal contenido fifero. Te invito a que te sumes porque estoy cerquita camino, mejor dicho, al millón de seguidores y necesito que me des tu voto de confianza. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, yo me ilusiono, yo me ilusiono hermano. Que no se había ira. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos, falta. No empecemos con la ansiedad. Te pido, por favor. Tranquilo, tranquilo. Usted dijo Zidane, tranquilo, tranquilo. Chicos, tranquilo, tranquilo que dijo Zidane. Yo puedo hermano, yo puedo, yo puedo. Yo elijo, confía hermano, confíe, confíe. Me podría decir, se va, yo confío en usted, que me va a motivar un poco. Se va, yo confío. Chicos, chicos, estamos bien. Estamos bien. Another day in the office. Hermano, estamos bien. Bien. Bien, me sirve. Zafamo, en el minuto 90 metí el gol, hermano. Minuto 90. Cualquiera, cualquiera, sin presión. Sin presión. Aunque salgan unas buenas banderitas ahí como para hacerte en cierta y ya está. Pusimos el tapador de banderas. Me dijo sin presión. Y yo sin presión genero cositas hermosas. ¡Atención! Tranquilo, tranquilo. La última vez que hubo un francés ahí, estuvimos bien, chicos. Atención, hermano. Atención. A ver, a ver. Atención, eh. Atención. A ver el inglés, quién es. Bueno. Yo creo que es el mejor inglés. El mejor inglés. A ver el alemán. Me encantaría un Lothar Matthaus, eh. A ver, Lothar. Bueno, bueno. Ey. Bueno, un Lothar. No, bien. Y a ver acá, amigos. A ver acá. Atención, eh. Ah, bueno. Espectacular. Another day in the office. Aquí estoy yo. Atención, chicos. Vamos a comenzar a develar el misterio del inglés. Chicos, Campbell. Si esto lo sacara Colden, estarían felices de la vida. Lo saco yo. Y todos ponen F, claro. La season. Bueno, a ver. Vamos a ver el italiano. Voy a dejar el francés para lo último, amigo, eh. Chicos, cinco de skills. Cinco de skills, chicos. Cinco de skills. Venimos. ¿Campirlo? Sí. No te noto muy contento, puede ser. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Estamos, Chelo. Me vendría al pelo Maldini. Ojalá venga algo mejor. De una. A ver, a ver el primer spoiler adelanto de banderas. No está mal. Te voy a decir algo, Silvita, antes que lo saques. Hoy vi mucho, estaba viendo Twitch, viste, que abrigan sobre estos. Y vi mucho que salía Nazario en el primero. Todas las veces que salía Nazario que lo vi, salen en el primer pick. ¿Cómo todas las veces? No, no, pará, pará. ¿Cómo todas las veces? ¿Cuántos Nazario vio, señor? Sí, sabés que vi como, que sacaron como seis. ¿Seis? Cuatro. ¿Pero cuántos streamers vio? ¿Un millón? ¿Cuántos? Pero, pero. No, vi un rato a Cacho y después a otro. No me acuerdo. Y a otro más. Nazario a pelear, dale, dale. Vamos, eh. Te pido, por favor, hermano. Chicos, no hay nombre largo. Mano, otra vez, Cafú. Ahí podés darle el link verde a Rodri. Dale, Silvita. Bueno, papá. Te agradezco mucho la bancada de Trapos. Estamos, Chelo. A ver, a ver, a ver. Atención. A ver si va o no va. Ah, horre. Es como, es como que pusimos el tapa bandera. Pero igualmente. Como que el tapa bandera no está, ¿entendés? Como que el tapa icono no está. Porque estamos ahí, boludo. Estamos ahí. Estamos ahí. ¿Qué quiere a un runny en junio? Bueno, señor. Por favor, gordito. Escúcheme, escúcheme. ¿Un cigán no firma un cigán? ¿Usted no firma un cigán? Sí. Si se puede, si se puede pedir. Bien. Claro. Vamos, 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 vamos. Me gusta, eh. Me gusta, me gusta. Atención. Confianza. Le pido, por favor, confianza, amigo. Confianza. Yo necesito que usted confíe. Yo confío, pero... Vamos a ir a la cosa. Aquí estoy. Bueno. Otro día en la oficina. Otro día en la oficina. Señor, señor. ¿Usted está aplaudiendo? Sí, sí. Yo estoy poniendo... Con las manos, ¿no? No, no. Espere, con las manos, ¿no? Tenemos un gigi adentro, chicos. ¿Se imaginan un Zidane Vieira Vez? Me vuelvo loco. Terrible ese entrante. No, no, no. No lo quiero escuchar de nuevo hacer... Porque es una bomba esto. ¿Por qué? Porque tiene medio 83. Porque tiene ritmo 83. ¿Por qué discriminamos a la gente que corre un poquitito más lento que otra gente? Che. Defensa 95. No pasa nadie por ahí. Nadie. No. Bien, 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 bien. No importa, no importa. Está bien, está bien, está bien. ¿A usted dijo que le gustaba Riquelme? Porque mire cómo pongo yo, maestro. El taposillo. Para todos los haters del chat. Los cañones van a apuntar al brasilero. Al brasilero. Los cañones van a apuntar... Me sirve, me sirve. Tranquilo, tranquilo que la bomba es el BR. Tranquilo, Ray. Atención, eh. Atención, eh. Ah, chicos. No está mal. No está mal. ¿Usted me firma un cacá, amigo? Sí, te firmo, te firmo. Me encantaría un Pelé. Necesito un Pelé. Nos olvidamos. Todos nos olvidamos de este muchacho. Todos nos olvidamos de este muchacho. Absolutamente todos nos olvidamos de este muchacho, hermano. Voy con la delantera brasilera, entonces. No me puedo quejar para nada. Para nada, para nada, hermano. Chicos, se viene uno más. Hoy estoy on fire. Hoy, today, I'm on fire. Uh, buenísima pusca. Estoy pasando un momento. No, mirá que me tocó. Por fin algo bueno, o sea. Chicos, estoy pasando un momento. Estoy pasando un momento. No, mirá esos dos troncos que me habían tocado. Hay uno que dice zafó. No, chicos. ¿Cómo zafó? Estoy pasando un momento. Chicos, en la cueva, por favor. Un ratito más en la cueva. Dicen que vale tres palos y medio, maestro. Como para que vaya contemplando un poquitito esto. Finalmente, eSport. Me vas a dar lo que me corresponde. Finalmente me vas a dar lo que me gané. Hago feliz a la gente. Abro íconos. Mejoro cuentas. Los niños sonríen. Siguen jugando FIFA porque yo los inspiro. Porque yo les otorgo esas ganas que tienen ellos. De mejorar sus cuentas. De ir progresando por la vida. Yo creo que los últimos, sin exagerar, 10 íconos. Fueron 10 F. Te pido, por favor. Que sea Kármala. Primer paso. Primer paso. Está bien dado. Maldini, rápido. Necesito sacarme la presión rápido. Tiene una, tiene una, tiene una, tiene una colita, chicos. Este tiene una colita. Me quiero morir. Tiene una, tiene una colita. Atención, chicos. Te pido, por favor. Lo dije. Lo anticipé. Lo dije. Lo anticipé, chicos. Lo anticipé. Lo dije. Hilari, hilari, re. Te pido, te pido. Te pido, por favor. Hagámonos amigos. Ronaldo, Pelé o Ronaldinho. Que no sea nombre largo, chicos. A ver, no es el que quería, pero estoy emocionado, chicos. Chicos, por fin. Por fin. Chicos. Chicos, por fin. Por fin, hermano. Por fin. Por fin, hermano. Por fin uno. Por fin.